El día que yo acepté Me sentía muy feliz Este mundo nada me dio Cristo me dio la salvación Este mundo nada me dio Cristo me dio la salvación Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me salvó Música Música Ahora yo te invito A mi recente hoy Que Cristo te ama Te quiero hoy salvar Música Ahora yo te invito A mi recente hoy Que Cristo te ama Te quiero hoy salvar Música Música Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me salvó Música Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me salvó Música